Hola, me da mucho gusto saludarles. Quiero comentarles que siempre estoy pendiente de las redes sociales, de mis redes sociales. Y pues ha habido muchos comentarios respecto al anuncio que hice el día de ayer. Comentarios, algunos muy bonitos, gracias, muy buenos. Otros, pues no tan agradables, pero respecto a la libertad de expresión, para estas son las redes sociales, para expresarse. Otros son robots, otros son bots que nos han mandado a ir a la dirigencia del PRI nacional, pero bueno, se respeta. Lo que sí les quiero dar es mi punto de vista y mis comentarios al respecto. Primero, la dirigencia nacional del PRI, pues debe dedicarse a lo que debe hacer, pre-campañas, campañas. Y la verdad es que para mí es un honor que me den tanta publicidad gratis, pero sobre todo deben tender la mano a la militancia. Por eso se les están yendo y se les van a ir muchos más. Recuerden lo que les estoy diciendo, por esa sea razón. Hay gente que me está buscando de diferentes partes del país, del propio Estado de México, y están ya por venirse a la alianza progresista. Así que, mejor hagan su trabajo. Segundo, reiterar todo el compromiso, todo el apoyo en favor de la doctora Claudia Sheinbaum, porque es la mejor opción para gobernar a este país en los próximos seis años. He tenido llamadas, he tenido ya reuniones, y hay gente muy entusiasmada por este proyecto, por las propuestas de la doctora. Tercero, por ahí anda circulando un tuit, un video de cuando me entrevistaron hace ya seis años. He de decir que fue un comentario que la verdad fue a la ligera. ¿Por qué? Pues la verdad que no conocía a la doctora Sheinbaum, y la verdad que me he sorprendido como miles y millones de mexicanos, nos sorprendió su trabajo, sus resultados, su seriedad, su honestidad, su honradez. Entonces, en seis años, a muchos, nos hizo cambiar de opinión, porque además, insisto, no la conocía. Sería injusto decir lo contrario. Hoy, felicito a la doctora Sheinbaum por su gran trabajo. Hoy la Ciudad de México, por primera vez, tiene cablebus. Tiene un cablebus que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México, y también al interior de las alcaldías. Hay logros muy importantes en transporte masivo, logros con las becas, con programas sociales. Así es que, felicidades a la doctora Sheinbaum por su gran trabajo y por los logros alcanzados. Por eso, porque nos demostró estos seis años que tiene tablas, que tiene experiencia, que está preparada, por eso estoy convencido, y la vamos a apoyar con todo. La vamos a apoyar hasta donde tope. Doctora Clara Sheinbaum, estamos contigo, y te vamos a llevar a la Presidencia de la República. Aunque, pues, los que ya sabemos, los que ya nos imaginamos, andan muy nerviosos, porque saben que van a perder.